Hola amigos en mi canal, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más a un nuevo video Como hace tiempo que vengo extrañándolos un montón Y extrañando sobre todo Andalucía Que es donde nosotros vivíamos En Granada, el sur de España Se me ocurrió hacer este video Que es sobre El idioma andaluz Yo sé que no es un idioma ¡Tú verás! Su dialecto o su forma de hablar O frases que se dicen ahí Que no se dicen en el resto de España Al principio cuando llegamos Me costó bastante entender muchas de las frases Hoy ya las digo, me salen como naturales Me encuentro en una situación y digo una frase Y después digo ¿Pero qué hago yo diciendo esto? Los dejo y espero que les guste Sigan viendo Apenas llegamos a España Conocimos a un granadino puro y duro Que nos hizo conocer muchas partes de Granada Fue nuestro cable a tierra Apenas llegamos Y con él aprendí muchas palabras Que me llamaron mucho la atención Y que yo decía ¿Lo está diciendo bien? Después aprendí que lo dicen así Por ejemplo Esparda Esparda Es espalda Pero le agregan la R Entonces es esparda Después hay una comida muy típica allá Que es carne en salsa Pero ellos le dicen Carne en salsa Carne en salsa ¿Se confundió? Tú verás Esparda Carne en salsa Borza Que es una bolsa La borza En vez de mi alma Mi arma Ay mi arma Para lo que haga farta Me hace farta Después comenzamos a trabajar Y ahí también empezamos a aprender Y escuchar un montón de palabras y frases Que decíamos ¿Qué? Por ejemplo Palabras Mijitilla Cuando es un poquito Una mijitilla de tal cosa Un poquito de eso Esto de aquí está comida mierda Esto de aquí está totalmente sucio Oh, pero mira que apañada Como Oh, pero mira que buena O que Que apañada Apollardado Oh, pero este tío está apoyardado Está dormido Está boludo Illo También Otra palabra que la usan en todo Es como el Che en Argentina Che boludo Es como Illo Illo ¿Qué dice? Compay Sin la R Compay También algo que pasa Es que a muchas palabras Le agregan la R Donde no la lleva Y a muchas se la quitan La R La S También me decían Ar favor de alcanzarme esa cosilla Y era como ¿Al qué? Ar favor Todo en una palabra En vez de por favor O hacerme el favor Es como todo en una Más corto Después en Granada Tienen como La etiqueta De que los granadinos No son mala onda Ni tienen un carácter rudo No, no A eso en Granada Se le dicen Mala follá La mala follá granadina Y todos te dicen Esa es la mala follá granadina Y yo Vale Mala follá Todo bien También conocí un montón de personas Hoy grandes amigas Muchas de Granada Muchas de otras De toda parte de Andalucía También decían Unas frases Que yo decía ¿Qué está diciendo? Les voy a dejar el audio Porque lo dicen Excesivamente mejor que yo Obviamente Porque son de acá Y ya no me enfado Pero me da coraje Que ya no me he cobrido Pero es que me da coraje No me enfado Pero me da coraje Todo bien Pero no Eres más bruto Que un arabo Estás ciega Como las perras Ciega Como las perras Después también Dos compañeros Del trabajo Eran Más granadinos Imposibles Y con ellos Aprendí un montón Encima Estábamos todos el día juntos Así que aprendí Un montón de frases ¿Qué polla dice? Ya eh Como nosotros decimos Y felicitamos a alguien Como Sí Qué bien que lo hiciste En Granada Es Hola tu polla Cuando estás Totalmente Como Se dice La bin compae Tú sí que estás Apollardado La bin compae Que estás Apollardado Otra palabra Que usaban Un montón Es Cipollo Tú sí que eres Un cipollo Es como Boludo Pero boludo mal Sos un tarado Cipollo Tú lo caras Un cipollo Pecha Es como Mucho Hoy nos echamos Una pechada a hablar El otro día Tenía una contractura Y no sé quién me preguntó ¿Cómo estás? Y yo le dije Uff Con un dolor de espalda Y dije No Se me está pegando ¡Tú verá! Esto va con todo mi amor Y mi respeto Hacia los andaluces Los granadinos Por más que digan Que tengan mala follada Yo me sentí Increíblemente bien En esa ciudad Así que De todo corazón Se los agradezco Por haber sido tan amables Y tan sociales Con nosotros Y nada amigos Si les gustó este video No olviden de darle like Suscribirse a mi canal En el botón de aquí abajo Y